¿Cómo viene esta idea de sumarlo al mes del tango? La inquietud de querer hacer una muestra, ahora esta muestra también puede ser el pie para pensar una futura muestra mucho más grande porque Freddy tiene muchísima, muchísima obra, hay mucha gente en la zona que tiene obra de él, así que bueno, estamos pensando en otra posibilidad también más allá de esta. Bueno, sé que estás con los cuadros ahora trabajando, pero digo, ¿qué va a poder ver la gente de él? Bueno, la serie es una serie de alrededor de 12 pinturas que son imágenes de Perón, Eva, de Jaureche y algunos carteles, los típicos carteles de filete, donde hay algunas consignas también en torno a esa idea. Por último, ¿cuáles son los días y horarios que la gente va a poder disfrutar de todo esto? Bueno, se puede venir a visitar a partir de las 10 de la mañana, de lunes a sábados y la muestra termina el 31 con un evento de música también interesante. Ahora, te hago una pregunta muy especial porque el fileteado es muy argentino, por lo menos nosotros creemos que es así, ¿es verdad? Sí, nace, en diferentes partes del mundo hay algunas expresiones parecidas al filete, obviamente cada lugar del mundo tiene su particularidad, el filete nace acá junto con el tango. Bueno, y con los colectivos hemos visto una expresión al máximo, ¿no? Claro, porque justamente surge a partir de la pintura de imitar en los carros el forjado de los metales a principios del siglo, en la década del 30, junto con la misma época que nace el tango, y de los carros pasó a los colectivos. Así que esa tradición se mantiene en toda la Argentina hoy, ¿no? No solo en Buenos Aires. Bueno, supongo que por aquí, por Malvinas, por San Miguel, por la región debe haber algunos trabajos de él, ¿no? Hay un montón de trabajos de él, por el centro de San Miguel lo van a ver, hay una verdulería muy famosa y hay un montón de cartelerías de él, de Freddy Felete. Bueno, enrepentirme entonces la fecha. Bueno, a partir de mañana a las 19 horas estamos convocando a la inauguración y se puede visitar todos los días hasta las 10 de la noche.